bueno pues ya empezamos qué tal buen día tarde noche o fin de semana para los que nos están viendo aquí estamos nuevamente y hoy somos más entonces bueno aquí está alejandro chávez que les saluda y hoy nos acompañan este ricardo esparza qué tal ricardo cómo estás hola alejandro muy bien nuevamente por aquí muchas gracias por la invitación gracias a ti por venir rodigo garcía qué tal rodigo cómo estás hola muy bien saludos a todos en el horario que estén saludos así está y ahora este se integra también mauricio cortés aquí mauricio que es este historiador y también le fascina la historia por aquí de guadalajara y los alrededores qué tal mauricio cómo estás alejandro a los demás qué tal buenas noches días tardes un saludo para todos los que nos estén viendo y pues bueno aquí estamos para platicar de un tema pues no sé si polémico pero sí de controversial a lo largo de la historia de méxico no sí sí de hecho les comento los que nos están viendo o escuchando porque me sale por vídeo pero luego también lo ponemos por ahí en el podcast el tema que escogimos para esta ocasión esta semana es la inquisición en la nueva galicia seguramente todos han escuchado ese periodo oscuro no la de la iglesia católica que fue la inquisición este pero normalmente cuando escuchamos hablar de la inquisición a lo mejor nos llegan ideas de por allá no de italia francia españa un poquito de méxico lo que era la nueva españa pero de la nueva galicia que saben casi casi les apuesto que nada no el que sepa algo después abajo en los comentarios nos va a encantar que nos amplíe con lo que sabe y listo incluso se escucha más de la inquisición hasta en eeuu no porque quien no conoce las las brujas de salen por ejemplo no que sea por películas de de terror no hay las pobres chicas que las acusaban de cualquier cosa con tal de apropiarse de sus este pertenencias o dejarlas calladas no bueno ese es mi punto de vista adelantando un poquito y les voy a comentar que aunque por ahí este nosotros nos encontramos por ahí un documento de la inquisición en la nueva galicia leí varias páginas no me acabé el libro desgraciadamente así como para platicarles tanto como lo que yo quisiera y también no encontré tanto tanto momento digamos oscuro a lo mejor no lo documentaron quiero pensar así es que voy a empezar desde un poquito más atrás y luego termino con lo que yo alcancé a ver por qué porque leyendo de la inquisición de la nueva galicia resulta que tiene mucha relación con con la inquisición de la nueva españa recordemos que cuando llegan los españoles aquí bueno algunos pueden pensar que en un solo territorio grandote pero realmente eran como como pequeños reinos igual que estaban en españa en aquel tiempo regados no estaba la nueva españa que fue digamos la primera la principal luego la nueva galicia luego estaba el reino de nuevo león etcétera etcétera no entonces en cada uno aunque todos se coordinaban digamos por la nueva españa y desde españa cada uno tenía sus particularidades no entonces buscando de la de la inquisición en la nueva galicia salió la relación con la nueva españa luego me fui a españa entonces tuve que irme para atrás y desde él les platico bueno entonces sacaron la inquisición y las cifras pueden estar mal me refiero que algunos autores pueden decir que esto sucedió a lo mejor cinco años antes o cinco años después no pero más o menos por ahí yo investigué que la inquisición digamos que se creó o se desató más o menos por allá algunos autores dicen que en 1184 en francia mencionan que como en 1200 y tantos montos hay una variación como de 20 años en francia y por qué bueno de lo que yo investigué tuve que ir a conocer a los cátaros no que son los cátaros no son los que catan vinos verdad por si alguien se está emocionando no resulta que fue un pueblo vamos a llamarle así este que estuvo establecido en varios lugares pero principalmente en el sur de francia por ahí colindando con españa y entonces resulta que los cátaros practicaban una religión que era una combinación de del cristianismo o el catolicismo con influencias este de los griegos de los hindúes etcétera etcétera entonces por ejemplo ellos en aquellos tiempos creían en la reencarnación este eso del cielo el infierno del purgatorio y eso pues como que no no les hacía a ellos mucho este sentido no querían pagarle el diezmo a la iglesia yo creo que por eso les fue mal este etcétera no entonces como tenía algunas diferencias con el catolicismo yo creo que cuando ya no quisieron pagarles el diezmo fue cuando el papa de aquel tiempo dijo hasta aquí no entonces lanzó una cruzada y dijo a someterlos primero lo intentaron así como que por las buenas o sea por las buenas es sabes que no no digas lo que dices ni ni quiero que creas lo que estás creyendo quiero que te apegues a la a la a la fe católica y a lo que dice la biblia no entonces bueno ellos no quisieron no quisieron y resulta que pues los los invadieron no así como nos fue como a nosotros a los españoles después pues allá lanzaron una cruzada más o menos en aquellos años por 1200 y tantos por aquí tengo 1249 principalmente al reino de aragón que es la parte baja de francia colindando con españa porque ahí es donde estaban más digamos más desatados en el buen sentido de que se veía que o sea no disimulaban los las cosas en las que no coincidían con la iglesia ni lo escondían no entonces se fueron sobre de ellos y para esto pues inventaron la inquisición en la iglesia por ahí aquí tengo que eso fue una bula papal de 1184 de lucio tercero para los que quieran buscar por ahí información entonces fueron les hicieron la guerra y los despojaron no y de inquisición era un pretexto como al decir sabes que este tú estás diciendo blasfemias están siendo mentiras diferentes de nosotros entonces arrepiéntete bautízate y hazte como nosotros o si no pues pierdes tus bienes los confiscamos este y pues te torturamos y hasta te matamos no entonces dicen que hubo una matazón tremenda yo encontré datos desde algunos que hablan desde algunos miles hasta otros que dicen que pudieron haber matado hasta medio millón de personas entonces si eso es cierto dices medio millón de personas en 1200 y tantos estuvo cañón no y luego se preocupan por ucrania pero bueno entonces de ahí salió la inquisición de acabemos con ellos no y también de pasada con los judíos no después la inquisición en españa yo tengo aquí que ahí salió más o menos como en 1390 me llama la atención que hay co son como 100 años después de todo esto que pasó en francia no fue luego luego entonces 100 años después llega la inquisición a españa como que les funcionó digamos la fórmula y dijeron este pues vamos a apropiarnos de todo lo que quieran no dicen por lo menos donde yo leí que bastaba con que alguien te acusara de cualquier cosa sin pruebas y que alguien más dijera si si es cierto yo lo vi para que por lo menos te llevaran de acusado ante la santa inquisición y que si aparte eras de los cátaros o eras algún judío este bastaba con que todo mundo dijera que tú echaste mentiras o que eras blasfemio y con eso cualquiera tenía derecho para llegar matarte y tomar posesión de todos tus bienes no así con todo y este casa esclavos la esposa a los niños etcétera no bueno hasta ahí después la inquisición en la nueva españa yo tengo por aquí que es un proceso relativamente me regreso otra vez en francia empezaron en 1184 en españa en 1390 muchos años de diferencia en la en la nueva españa en américa con lo que yo leí tengo la sensación que no querían implantar la 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 santa inquisición pero lo hicieron por presiones y por necesidad porque antes de la santa inquisición había un antecedente de algo que se llamaba algo así como las audiencias no o las santas audiencias que de hecho el primer presidente de la audiencia de la nueva españa fue en uño beltrán de guzmán y él vino su este todos lo conocen por el conquistador pero resulta que al principio no él vino para hacer cosas de ley no como cosas de abogados a juzgar gente lo que pasa es que venía bien amañado porque venía de una familia de muchas generaciones donde por allá en guadalajara españa estaban bien pegados a la realeza y a la iglesia y pues como que ya estaban acostumbrados al chanchullo no si ellos vivieran en esta época serían políticos como de tercera o cuarta generación ya con el el colmillo bien bien retorcido no entonces llegó aquí y qué pasó que empezó a abusar del poder no sólo con los indígenas sino también con los españoles y los criollos y entonces hubo quejas que llegaron hasta el rey no me acuerdo si era felipe segundo tercero si no me acuerdo quién estaba y entonces este pues allá dijeron oye como que se le pasó la mano a nuño beltrán de guzmán a entonces vamos a mandar otra otra audiencia para que lo sustituyan y para que vayan lo revisen y los juzguen esto no sé si mucha gente lo sabe pero es interesantísimo porque resulta que si no hubiera habido esta queja y el rey no hubiera hecho una segunda audiencia que fue el antecedente después de la santa inquisición acá este en nuño beltrán nunca hubiera ido a conquistar la nueva galicia porque él estaba viviendo este digamos de la política abusando del poder de gente despojando este bienes despojando esclavos agarrando todo lo que pudo y este y cuando se da cuenta que lo denuncian y que viene alguien y que si alguien lo va a juzgar si él se hubiera quedado lo hubieran juzgado y lo más seguro es que lo hubieran deportado españa entonces no le quedó otra más que decir que iba a conquistar o sea él se peló si se peló así como ahorita se van los narcotraficantes o se van los expresidentes o algo así se peló pero pidió lana pidió un ejército se lo dieron porque dijeron bueno de que siga fregando gente mientras llega la nueva audiencia a que se vaya pues mejor que se vaya no entonces le dieron algo así como de lo que yo leí este 10 mil indígenas de batalla este como 4 mil indígenas de carga algo así como 300 500 españoles con armas 12 cañones y como 150 caballos no entonces él con eso se fue disque de conquistador pero salió huyendo ya fue su vida fue su plan maestro de la nueva españa y se vino la nueva galicia y por eso llegó tan sanguinario matando arrasando y todo aparte que le gustaba verdad este porque a él le urgía ganar terreno y le urgía ganar oro dinero para llegar y decir miren conquisté y aquí está la lana mándenlo al rey para que ya no le hicieran nada muy interesante bueno a mí se me hace interesante porque yo esto nunca lo vi en la historia ok y el que diga dónde luego les paso el dato pero lo vi por ahí en un libro viejo bueno después de estas audiencias llega la la inquisición a méxico a la nueva españa pero cuando fíjense 1569 en ese momento se hace la carta donde se autoriza en españa que se venga la inquisición para acá entonces de 1390 en españa a 1569 en la nueva españa también pasaron más de 100 años entonces eso me llama mucho la atención no quiere que quiero pensar que si no hubieran pasado ciertas cosas y si no hubiera un relajo por acá no a lo mejor no se hubiera implementado no pero bueno llega la inquisición este a españa y desgraciadamente se viene con las malas mañas que ya había tenido en europa entonces más que de veras este venir a hacer justicia llegaron lo que ahora llamaríamos como para hacer una nueva repartición no entonces llegaron también para que los que eran fieles a la iglesia fieles a la corona pues esos los dejaban tranquilos pero los que no eran tan fieles o que a lo mejor andaban con ánimos de repartirse ellos el terreno o de no dar el dinero que correspondía a la corona o no dar el diezmo a la iglesia a esos los aculsaban los perseguían y les quitaban sus propiedades no bueno eso hasta ahí y tan así que a pesar de que en 1569 se autoriza no entran en en posesión hasta 1571 porque se autoriza en 1569 pero de aquí a que llegan en barco esas personas primero a españa y primero allá en la nueva españa hoy méxico allá se instaura la inquisición y desde ahí quisieron jugar juzgar a todo digamos a todo a todo el país no ahí empezaron ahí vienen los males de méxico del centralismo no desde aquellos tiempos resulta que al principio en lugar de decir vamos a hacer delegaciones no y uno uno para la nueva galicia otro para la nueva nueva león etcétera dijeron no vamos a juzgar todo por aquí pero obviamente eran muy pocos y no se daban abasto en el país y eso les duró nada más como un poquito poquito tiempo y entonces tuvieron que hacer como delegaciones que esas delegaciones eran voy a mandar un pariente mío de méxico de la inquisición allá a por ejemplo la nueva galicia pero ese pariente lo único que hacía era buscar a quien acusar acusarlo levantarle falso y después mandarlo a méxico para que allá lo juzgaran entonces esas delegaciones era como como una cacería de brujas en el sentido actual no no en el sentido antiguo en el sentido actual de búscate a ver de quién nos podemos aprovechar y mándamelo acá a la capital para juzgarlo por allá bien ahora de qué se les juzgaba de lo que buscaban aquí ya hablando de la nueva galicia las principales causas que yo encontré era por blasfemia y a veces por cuestiones este sexuales no por poligamia o algo así sobre todos los indígenas que ellos tenían a lo mejor costumbres de tener dos o más esposas y estos se aprovecharon y dijeron no pues eso no coincide con lo que pregona la iglesia entonces cualquiera que diga que si tiene dos o más mándamelo para acá no a ver a ver qué le quitamos y bueno dentro de la blasfemia porque mucha gente va a decir eso que es sería como echar mentiras o estar en contra de las buenas costumbres o de la o de la biblia no me encontré algunos castigos por ahí y ahora hace rato bueno primero vamos a la blasfemia por ejemplo a una persona que la juzgaron fíjense la juzgaron en 1571 la inquisición acá en la nueva españa se crean 1569 llegan en el 71 y de repente empiezan a llevar a personas acusadas de lo que hicieron en 1564 o sea venían a fregar la aplicaron retroactiva dices oye cómo es posible que me estás acusando de algo que hice hace seis siete años así así se las gastaron no entonces dijeron a este es muy mal hablado a pues a juzgarlo no a todos los torturaban eso es cierto a veces nada más pagaban una multa como las que ahorita les voy a decir entonces por ejemplo aquí tengo una multa de un señor al que le dijeron bueno sabes que tu pena es que vas a conseguir cera para el santísimo y además vas a pagar 20 monedas de oro del oro sacado de las minas disque para los pobres ok a otra persona al que le dieron el castigo digamos más grave sin que llegara a tortura ni nada de eso fue a una persona a la que le dijeron que tenía que ir a una misa en la catedral allá en méxico era de la nueva españa tenía que ir hasta allá a una misa tenía que ir como con un capuchón y una vela especial porque así era como la manera de decir a este es pecador y que todos se burlarán de él no además de eso lo desterraron 10 años de las indias o sea se fue de méxico ni siquiera a cuba lo regresaron a españa y tuvo que pagar 300 pesos y digo si al anterior que supuestamente le dolió el codo tuvo que pagar 20 pesos imagínate el de 300 no si fue en aquellos tiempos una muy buena lana en un vídeo que vi pasando al tema de la hechicería decían que en la nueva españa allá en méxico que no se había juzgado prácticamente a nadie por hechicería eso vi en un vídeo pero acá en el libro que consulté dijeron que en la nueva galicia sí 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 se acusaron a gente de hechicería pero no es como sale en las películas por ejemplo a una señora que la acusaron injustamente porque una familia un niño se enfermó y parece ser que no había doctores entonces la llevaron como que con la curandera o la que sabía sobar la señora lo recibe de hecho fueron con ella dos o tres veces hizo lo que pudo porque ella era era inclusive creo que era de raza negra o así media mestiza entonces le unto unos aceites este le hizo unos rezos le sobo pero el niño fallece no entonces el niño fallece parece ser que le dio una pulmonía o algo así y este y después los papás del niño acusan a la pobre señora no de que no tus rezos lo mataron tú eres bruja y me mataste al niño entonces la acusaron y ahí va no y este no no la no la mataron no llegué hasta el final de ese caso pero creo que nada más le cobraron algo y la corrieron del pueblo le dijeron que no podía volver se tuvo que ir a otro no entonces esa fue ese fue un caso juzgado disque de hechicería entonces bueno da risa leer esto comparado con todas las cosas que se ven en las películas que ya viéndolo documentado contra las películas seguramente mucho de las películas es totalmente mentira muy exagerado no quiere decir que no torturaban gente si lo hacían pero realmente si sin llegar a la tortura se podían apropiar de los bienes de una persona ya no la tocaban no la soltaban la dejaban ir y listo para que alguien muriera realmente en tortura es porque según ellos había hecho algo muy grave así como traición o era un enemigo político de alguien por lo menos acá eso fue lo que leí y esos casos graves así como si se dieron en eeuu o por allá en europa parece ser que acá fueron los menos no y cuando llegó el año de mil setecientos y tantos digamos que unos ciento cincuenta ciento sesenta años después de que se instauró la inquisición aquí en la nueva galicia y en la nueva españa pues dicen que ya estaba en decadencia que aunque todavía aguantó casi otros cien años pues ya para mil setecientos y tantos pues que era o sea quedaba como nada más el nombre no ya todo se arreglaba con con dinero este no se torturaba a nadie incluso dicen no sé si sea cierto pero viene por ahí en un documento que hay un museo de la tortura de la inquisición allá en méxico como museo y que pueden visitar todos y dicen que muchos de los objetos que hay allí de tortura este los inventaron en más en el siglo 19 entonces como que le echaron de su cosecha o sea que sí claro que hay torturas horribles pero que lo que viene en ese museo es este mira había esto pero fábrica de otro no esto va a impactar a la gente ahora ahorita nos inventamos un aparato de tortura no entonces que no todo lo que se vea ya es cierto aunque si estaba la rueda si estaba el potro si estaba donde jalaba no de las manos y de los pies y otras cosas sí pero para llegar a eso era cosa rara no era más bien venganza política y bueno eso es lo que yo encontré y les comento y sobre de esto pues adelante no sé aquí quien se avienta primero ricardo rodrigo a ver si no bueno arráncate ok va gracias bueno voy a tratar de complementar un poquito lo que comentabas porque también mucho de la información está basado en en el tema de europa desde que surge la inquisición o el tribunal del santo oficio el cual se funda en 1478 por los reyes católicos en ese caso estaba isabel de castilla y fernando segundo de aragón y la y el pretexto de fundarlo en ese entonces fue para mantener la unidad religiosa no y obviamente su duración aproximada es de 350 años pero la realidad es que nace en francia como bien lo comentaste con los cátaros los gnósticos que europa los consideró unos herejes y que la iglesia pues de ahí se se agarró para también crear en 1184 como lo mencionaste la inquisición medieval que fue la primera que mediante la burla del papa lucio del papa lucio tercero este lo creó como un mecanismo para terminar con esa herejía y pide apoyo a francia para erradicar a los cátaros en 1209 en medio entre algunas cruzadas que por ahí se se generaron no en bueno entonces ya ya llevan más o menos el control de todo esto en 1231 el papa gregorio 9 noveno ya funda la inquisición tal cual la pontificia junto con los dominicos en para entonces avalado por el santo domingo de guzmán que fue este con el que se creó ya digamos que oficialmente no en ese año también bueno pues mencionabas lo de la la violencia antijudía que surge en españa porque pues los judíos como siempre son han sido muy prósperos han sido comerciantes y prestamistas entonces los demás tanto los musulmanes como la parte cristiana que vivía en españa y en esa región portugal españa francia pues venían con envidia a los a los judíos y pues bueno ahí los este los los empezaron a acechar y se hizo como una casería de bruja y en 1391 se vuelve muy famosa una matanza que se hizo en sevilla en córdoba en barcelona y en valencia donde matan a judíos pero pero más que matar como bien comentaba será un tema de que el castigo obviamente el mayor pues era la quema pero generalmente lo que hacían era este mandar los los despatriaban los mandaban fuera los o si no éste les cobraban una lana no por por haber hecho lo que supuestamente decía la gente porque pues todo se basaba en rumores no había no había necesidad de tener esta información fidedigna o alguna prueba sino simplemente con el hecho de generar un rumor ya ibas llevan sobre las personas obviamente pues trataron ahí de hacer una este una negociación con los judíos para que se se convirtieran al al a los a ser cristianos pero bueno dijeron primeramente que sí pues para salvar el pellejo y quedarse haciendo sus negocios ahí en españa pero luego descubren que pues hay un falso cristianismo no que nada más lo hicieron por por beneficiarse y pues el papa sexto cuarto en 1478 también promulga una bula para exigir el el que existiera una devoción sincera hacia la iglesia no entonces se saben que estos cuates están ahora aprovechándose de la buena fe que tenemos nosotros y y ahora pues vamos a hacerlos otra vez que que se alineen pues entonces nuevamente volvieron a hacer otra cacería contra los judíos por por este no ser ahora sí que no tener esa devoción y pues ahí van de nuevo no y y luego ya después de eso se empiezan los autos los autos de fe que son actos públicos que organizaba la la inquisición para que vieran que si se hacía un juicio y que la la gente se diera cuenta de cómo los juzgaban y que aparte sirviera como 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 una muestra pues de lo que podía suceder aunque ahí nunca se hacía nada simplemente era el juicio y ya posteriormente los mandaban a ya sea a quemar o a cualquier otra cosa no incluso en las plazas se inició que utilizaban una vestimenta que le llamaban san benito el san benito es una prenda que se utilizaba en aquel entonces que lo usaban común para los penitentes católicos este se mostraban en público y se arrepentían para que se arrepintieran sus pecados no inició con ese con ese simbolismo de de usar una prenda como una especie de escapulario donde se manifestaba la persona que había sido un pecador y que estaba arrepentido entonces así se se paseaba por las ciudades por la por las plazas y posteriormente la inquisición lo usa para señalar a los condenados por el tribunal y bueno se convierte en un símbolo más que de pecado de infamia si esto fue en el siglo 16 y se hicieron muy famosos los los autos de fe ya en el 1483 la santa inquisición se fue expandiendo en españa y bueno este nuevamente los los judíos ahí andaban y y se generó un edicto de granada donde definitivamente como no se comportaban pues los expulsaron los expulsaron de españa y en 1500 cobraron por la conversión de monedas para evitar ser catalogados como herejes obviamente les cobraron a esos judíos y se quedaron pero esto fue hasta 1500 no es decir ocho años después y ya para entonces ya se tenía un procedimiento para juzgar y validar la culpabilidad hasta entonces no existía un procedimiento pero en ese año aproximadamente se hizo y como mencionaba se existía el el potro la toca la garrucha y otras cosas otras monerías que se fueron ahí sumando a esos artículos de tortura y bueno también existió la inquisición portuguesa la romana donde también en la romana anduvo ahí este galileo galilei que fue juzgado pero como no le encontraron nada pues no dejaron en paz pero se acabó y bueno ya en el tema de de américa o de bueno si américa en 1527 con fray martín de valencia vino a evangelizar a evangelizar perdón con los franciscanos y bueno ya de pasadita por lo nombraron comisionario comisario perdón de la de la inquisición en méxico si dijeron bueno ya que andas por allá evangeliza y pues te vamos a dar este título para que también pongas orden en el 35 en 1935 le dieron el cargo a ver pero creo que aquí me voy a equivocar con el número creo que no es creo que va a ser 1600 no no me sale el purista que nos escucha y nos lee me va a regañar y le dieron el cargo de al arzobispo juan de sumárraga para que fuera para que también tuviera esa esa digamos que ese mando no para poder inquisir inquisir entre la gente pero como aquí había mucho indígena pues los indígenas se salvaban porque eran excluidos por sus creencias y porque también eran considerados como gente nueva según los españoles y aparte no instruida en la religión católica entonces era como su salvoconducto no a ellos no los toquen porque son gente que no está instruida son ignorantes en la parte religiosa católica pero en una de esas juan de sumárraga pues se mete en proceso al nieto de nezahualcóyotl al señor principal de tezcoco y pues lo sacrifican lo por lo bueno no sacrifican lo bueno al final sí pues al final sí lo lo tortura y lo quema porque al final pues veía este cuate juan de sumárraga pues que pues que ellos sin ningún problema sacrificaban a personas inocentes para sus dioses entonces lo veía como un acto este pues no muy humano entonces por eso lo agarra de ahí no y el 30 de noviembre de 1539 el inquisidor lo manda a quemar no sé decir juan de sumárraga lo manda a quemar y este el señor principal de tezcoco se convierte en la primera víctima del santo oficio en la nueva españa y en consecuencia pues a sumárraga pues lo lo regañan y lo castigan por haber hecho eso porque pues era como un tema y este importante mantener la paz pero también pues el otro veía como como que estaba haciendo un desorden permitiéndole tanta tanta muerte no por sacrificio y bueno también se menciona que en realidad en esos 300 años que el santo oficio estuvo en méxico pues que no hubo muchas muertes se menciona que aproximadamente hubo 51 de las cuales están documentadas todavía existen esos documentos en en el en un museo que está en la ciudad de méxico y y que menciona a puebla veracruz y a ciudad de méxico como los principales casos donde se estuvieron analizando hay más hay como 50 mil casos pero de esos aproximadamente un 10 por un 1% por ejemplo está de las personas que si fueron quemadas no y bueno lo que llegaban acá eran en azotes les daban un azote de 200 azotes para los que encontraban culpables y a los que encontraban todavía más culpables de o más grave la culpa los desterraban no y y por cierto en la alameda central donde se encuentra actualmente el metro hidalgo junto al museo de diego rivera se encuentra la hoguera bueno se encontraba la hoguera del santo oficio y ahorita pues solamente permanece una placa no donde se dice que frente a este lugar estuvo el quemadero de la inquisición de 1596 a 1771 y y bueno eso lo menciona la dirección de monumentos coloniales y de la república y bueno en el ya en el 1812 sesionaron los las cortes generales y extraordinarias y abolieron en la en la españa en españa la inquisición y en méxico hasta 1813 la abolieron es decir dejó de existir en 1813 pero hasta 1820 realmente dejaron de parar este las las acciones no porque ya traían una sinergia y de castigo y pues dijeron bueno vamos estamos tan lejos de la españa que podemos seguir con este con esta ley y bueno actualmente en el palacio bueno en la escuela de medicina de la unam en la calle de república y brasil de brasil y la república de venezuela en el centro histórico de la ciudad de méxico está el pala fue el palacio de la inquisición y a partir de 1854 se convirtió en la escuela de medicina de la unam que otro traigo perdón también pues en hoy en día en el archivo general de la nación se encuentra el fondo de la inquisición formado por 1773 volúmenes documentados que datan de 1527 a 1820 los expedientes como comentaba son de puebla de veracruz y de ciudad de méxico y bueno ahí hay toda la documentación de las denuncias que fueron más recurrentes de la forma en que se castigaron o en la forma en que se cobraron las las multas y pues está bastante interesante y bueno ya en el museo de la inquisición que se encuentra en tacuba 76 en el centro histórico también de la ciudad de méxico pues ahí ya se encuentran los los procesos y las torturas es decir ya hay una muestra más contemporánea de de objetos que incluso no existían como bien comentabas alejandro hay cosas que ya pusieron de la cosecha como para para que se viera más más aparatoso más sanguinario el tema pero bueno ahí están y otro museo importante pues en la ciudad de guanajuato no que también está muy interesante porque ahí se muestran las celdas donde aparentemente todavía se conservan tal y como se encontraban en aquel entonces y bueno y acá en la en la nueva galicia pues bueno todavía encontramos algunas placas o algunos pues si no son placas más bien como grabados en casas donde fueron sitios donde se generó el santo oficio donde estaban las casas de las principales del santo oficio y bueno pues ahí tenía su placa con una cruz una palma y una espada como símbolo de la santa inquisición y bueno prácticamente es algo de lo que en general con con el contexto que tú también ya mencionabas pues bueno de lo que me encontré más aquí en en guadalajara está una obra de teatro que se fundó que se formó se generó a partir de una historia verídica de de un español se llama álvar núñez cabeza de vaca y su hijo crisóstomo ese cabeza de vaca tuvo una historia muy interesante y la la obra se llama conjuros es una obra de teatro del doctor efraín franco frías del cual él la la creó y fue por investigación de de este caso y también otro libro interesante porque ya no tiene mucho con la con la inquisición pero se me hizo muy interesante por el tema religioso ya más contemporáneo que es el de carácter no el perdón se llama poder religión y sociedad de la guadalajara del siglo 17 que también muy interesante para para entender pues la evolución o el carácter poliformo de de esta ciudad no entonces ahí está como como datos como referencias y sería bueno todo de mi parte pero sea de interés gracias muy bien hace rato que mencionaron a santo domingo de guzmán este ahí donde yo crecí en la colonia también por ahí un poquito rodrigo estaba el templo de santo domingo yo por ahí leí que probablemente primero era domingo de guzmán y primero hubo guerra mató gente luego lo hicieron santo y es probable que haya una línea de sangre de santo domingo de guzmán a nuño beltrán de guzmán ahora sí vamos contigo rodrigo ok solo comentar la iglesia se ha encargado de deformar un poquito esta historia de la santidad la santidad la han representado en muchas ocasiones por personas que se mantuvieron firmes en la fe lo cual me lleva a este una versión un poquito más antropológica de de todo esto si nos vamos a los imperios antiguos del mundo de los que conocemos de los que nos enseñaron en los libros de historia pues nos tenemos que basar en la cultura egipcia y la sumeria o la que de mesopotámica en general que fueron varias fueron la acadia la sumeria la en fin fueron varias y en digamos que en mesopotamia la parte religiosa estaba muy unificada en el tipo de prácticas que se permitían a qué va esto bueno de alguna manera la humanidad ha creído durante muchísimo tiempo desde la historia y antes de eso desde la prehistoria que existen ciertos elementos que te permiten prosperar o enfermar o beneficiarte o perjudicarte en tu vida cotidiana normal sí y de ahí surgen las religiones las creencias y las religiones se habla de que las primeras religiones eran animistas de que tenías que rezarle a tus ancestros que tenías que rezarle al espíritu de la roca de la planta del mar de lo que sea no por aleja hay una experiencia espiritual en el ser humano real o no ya de cada quien tendrá su propia opinión pero la cuestión es que siempre se ha manejado así insisto desde la prehistoria y bueno en la historia a diferencia de los sumerios que tenían un solo esquema un solo sistema religioso los egipcios tenían un sistema unificado que abarcaba varios grupos y esos varios grupos tenían básicamente dos tradiciones en uno de ellos se manejaba el obtener los dones de esos dioses a través de ciertas prácticas y en el otro de ellos se manejaban obtener los dones de esos dioses a través de otras prácticas unas más fáciles unas más difíciles unas más complicadas unas más sencillas pero al final dos son esas dos prácticas de ahí surge por ejemplo la historia del famoso Akenatón Akenatón es un unificador siguiendo uno de los esquemas y además logra posicionarse y mantenerse como hegemónico durante cierto tiempo al grado de que anula a la otra parte y desaparece la cuestión de tener muchos dioses y dice no tenemos que nada más reverenciar a uno solo y por lo tanto los otros se le echan encima y acaban matándolo porque eran muchos y al final era nada más aunque fuera Faraón seguía siendo un humano Bueno, los judíos estuvieron en Egipto mucho tiempo y los judíos estuvieron rodeados de pueblos enemigos si nos basamos en la parte semi histórica de la Torah y de la Biblia pues los judíos provienen en primera instancia a Abraham de allá del reino sumerio donde se le aparece la Deidad y le dice oye pues necesito que abjures de tus propios dioses y que te unas a mí creyendo que yo soy el verdadero a cambio de eso te daré las riquezas y fertilidad y hijos tantos como estrellas entonces él abandona por allá su tierra y empieza a caminar y bla 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 Moraleja, en algún momento entre las prácticas sumerias y las prácticas egipcias el pueblo judío se alimentó el pueblo judío estaba rodeado de otros países, otros territorios que los atacaban y que obviamente creían en dioses diferentes la cuestión del pueblo judío es que también tenía básicamente tres versiones diferentes de su propia religión entonces generan un grupo social o un estrato social dependiendo del tipo de prácticas que realizan y la parte que conocemos ahí de las historias del catecismo de los fariseos, de los saduceos y de los esenios bueno Jesús provenía de los esenios la cuestión es que igual que en Egipto pues tenían diferentes prácticas pero hay ocasionalmente alguien que se avienta el rollo y el juego de esta práctica y con calma y con mucha paciencia de repente genera el suficiente no sé, poder, suerte o lo que sea como para poder conquistar a los demás para poder doblegar a los demás es práctica judía aprovecharse de esta buena suerte de los demás por eso la prosperidad a ver, voy a tratar de identificarlo con una situación actual si tú de repente ves un negocio que no vende, que no tiene gente que tú dices no va a prosperar y ves a los dueños llegando en carrazos y llegando en, no sé cumpliendo con un montón de expectativas económicas, sociales ¿qué es lo que dices? o sea, este es narco, ¿no? bueno, en ese entonces eso es lo que se decía de los judíos ellos de repente con el sistema y tradición que utilizan ¿sí? se hacen de poder, de riqueza y lo hacen con calma digo, porque de hecho de eso se trata por ejemplo las historias del Antiguo Testamento primero vas a ser esclavo en otro país y luego vas a padecer en otro país y luego te van a reconocer en otro país y luego te vas a convertir en el virrey o en el rey de ese país así es como funciona el esquema en donde esta religión les dice ten paciencia ten calma porque tarde o temprano se las vamos a juntar se las vamos a mandar todas juntas y entonces es cuando se van a doblegar ok ese esquema es el que del cual se aprovecha o se apodera la religión católica y en el concilio de Nicea en el año 300 y tantos 384 364 no me acuerdo este se ponen de acuerdo y unifican el rito y dicen a ver vamos a seguir este esquema y al igual que los judíos empiezan a hacer las prácticas rituales que hacen que de repente tengan poder ok de alguna manera les funcionó bastante bien porque con Roma sin Roma o a pesar de Roma pues lograron sobrevivir y al rato Constantino era también este católico y al rato toda Europa era católica bueno casi toda Europa era católica aunque podríamos decir más bien que casi toda Europa era sincrética en otras palabras los romanos permitían que cada quien mantuviera sus dioses siempre y cuando pagaran impuestos y bueno es más o menos lo que platicaste de los cátaros ¿no? pero llega un momento donde aplica aquel principio de la identidad y la discriminación entonces ¿quién soy yo? soy yo lo que me enseñaron mis padres soy yo en el contexto donde crecí soy yo donde de repente me desarrollo y todo el que no esté conmigo que no es mi familia que no es mi grupo este de repente se puede convertir en mi enemigo o del cual tengo que cuidarme ¿por qué? porque en ese momento vivíamos en una situación de vivíamos perdón ya estoy hablando reencarnación ¿verdad? pero bueno este vivían en una situación de regionalismo donde lo que se aprovechaba en esta región de repente los de la región vecina querían aprovecharse de ello y robarlo entonces se dan los famosos chauvinismos y los que somos de aquí no somos de allá y los que no son de aquí son mis enemigos ok la iglesia católica entonces establece que para no andar batallando tanto contra las demás creencias para no andar sufriendo con estas situaciones y aplicamos un sistema judicial un sistema de leyes basado en el derecho romano y a este le vamos a aplicar el nombre de santa inquisición santa no sé de dónde lo sacaron pero la inquisición ok ya tienen un mecanismo que aplica los conocimientos llegamos ahora a la nueva España y llegamos ahora a la nueva Galicia ok la población mayoritaria en este lado del mundo era obviamente entre mayas e indígenas de proveniencia náhuatl ok ellos tenían sus propios dioses ellos tenían sus propias creencias regreso si nos vamos a las diferentes religiones del mundo algunos pedían sacrificios de sangre algunos pedían sacrificios de familia por eso cuando a Abraham le dice mátame a tu hijo a Abraham no le parece extraño porque es algo que hacía yo allá y es el único hijo y me dice que voy a tener más pues órale ahí te va y a la hora a la hora lo salvan si no es que yo no quiero que sacrifices a tu hijo quiero que creas en mí esa es la parte que quiero que creas o sea el famoso dogma de fe tienes que creer a pesar de lo que se esté diciendo moraleja que haces en una sociedad donde la mayor parte de la de la población creció con una religión diferente donde para obtener el beneficio de los dioses o sea para obtener los beneficios de la vida en buen estado este en la tierra depende de sacrificios de sangre depende de prácticas rituales donde no construyen iglesias sino que aprovechan espacios de terreno donde se meten a cavernas o se suben a cerros o donde de repente tienen ciertos puntos de adoración construidos por ellos pero no se parecen a las catedrales góticas o las catedrales clásicas o algo por el estilo o sea acá son basamentos son pirámides son ciertas zonas pues ven sencillamente los vamos a empezar a absorber y adoptar y al que no esté de acuerdo pues que le hacemos pues le llamamos la atención y lo y lo traemos para acá ¿cómo? pues a través de un juicio el juicio es tan sumario como básicamente cualquier juicio que sea impuesto por una autoridad que no tiene mucho fundamento pero al mismo tiempo bueno desde su perspectiva tenía mucho fundamento ¿qué es lo que se juzgaba? bueno pues básicamente lo que los mexicanos este vivimos o creemos cada día digo no no digo que lo practica pero bueno es lo que escuchas todo el día pactos con el diablo ¿qué significa? pues básicamente tener deidades diferentes creer en que el beneficio lo vas a obtener no del dios del cual no vas a hacer imagen que por cierto en el catolicismo se hacen imagen pero bueno sino de un dios diferente de una deidad diferente que por ser menor al dios principal pues es básicamente un demonio que fueran brujas o sea que realizaran prácticas rituales para beneficio como mencionaste tú las sobadoras las curanderas las prácticas tradicionales de medicina ahora está muy de moda ir a los temazcales por ejemplo bueno en otros tiempos esas prácticas eran vistas muy mal este el nahualismo que básicamente es otra vez el animismo el espíritu animal utilizado para beneficio de unas cuantas con beneficio o perjuicio para otras tantas el manejo de las hierbas y los hongas o los sinógenos aquí los judíos por ejemplo los judíos no manejaban dentro de su sociedad médicos no existían los médicos porque la enfermedad era un castigo por haber pecado o por haber dañado la situación moraleja los judíos se curaban rezando y algunos algunos no ¿por qué? pues porque habían dañado o pecado o lo que tú quieras adorar a otro dios o lo que sea la cuestión es que desde la perspectiva mencionó Ricardo la palabra purista tanto judía como católica cualquiera que practicara la medicina que no fuera de ellos básicamente la brujería ok la magia para cuestiones de tipo sexual emocional erótico ella no me conoce yo no lo conozco pero quiere que se acueste conmigo quiero que sea mi mujer entonces vas con una persona y te dice que compres estas cosas que hagas estas cosas y al rato vas a estar contigo ok magia en la cual vas a aprovecharte o beneficiarte de las situaciones de los demás ahí vamos otra vez con el nivelo de sangre y con los judíos lo que ellos se acostumbraban cualquiera que prosperara cualquiera que tuviera dinero podíamos acusarlo porque nos podíamos hacer de sus riquezas los horóscopos los agüeros la adivinación cualquier tipo de rituales indígenas digo ahora los voladores de Papantla pues tienen permiso y son bien vistos y es un aspecto turístico y ellos están haciendo sus creencias dentro de ellos está la adoración al sol y todo lo demás y en otros tiempos eso hubiera significado que les quemaran las patitas ¿no? ok los que hacían llover por ejemplo entonces ibas con ciertas personas y decías oye pues es que se nos está muriendo la siembra queremos cosechar algo no nos queremos murir hambre ah pues estas personas de repente hacían rituales hacían sacrificios de algún tipo no necesariamente humanos pero de algún tipo y conseguían que lloviera fuera cierto o no fuera cierto eso estaba prohibido entonces y bueno la blasfemia que tú mencionabas ¿qué es la blasfemia? hablar de el Dios verdadero obviamente del catolicismo como si fuera un Dios falso oponer a un Dios que no era el del catolicismo como superior al Dios verdadero vamos de nuevo vivimos en una sociedad y en un país donde hemos creado un sincretismo muy particular y tú lo has mencionado tenemos a los católicos que van el fin de semana a misa y en media semana van a que les lean las cartas tenemos a los católicos y a los cristianos que de repente dicen no se debe adorar a ningún elemento hecho por por seres humanos porque el Dios supremo no tiene esa forma y tenemos los templos llenos de santitos y todos bien parecidos porque los fabrican en el mismo taller o sea tenemos una situación bien extraña bien sincrética bien compleja y el como se llama la santa inquisición era decir bueno básicamente tenemos una fuerza opositora contra todas las cuestiones que se pueden hacer la semana pasada mencionábamos aquí en la del callejón del diablo que los acusaron de estar realizando una práctica de judíos en otras palabras lo que mencionamos que era un ritual de fertilidad que estaban tratando de aprovechar al muertito que andaba por ahí que estaban tratando de mejorar su economía por mecanismos que no eran bien vistos desde la perspectiva católica porque voy de nuevo al igual que en los egipcios hay dos caminos el fácil y el complicado el fácil da resultados rápidos pero no duraderos el complicado tarda mucho en llegar pero los resultados son más duraderos moraleja los que no están conmigo están contra mí de eso se trató la inquisición y si acá no fue tan extrema como lo fue en Europa o los puritanos en Estados Unidos es porque acá les interesaba más el dinero y el poder que realmente la conversión de las almas por lo pronto dejo por ahí el micrófono que este no sé algo más muy interesante Rodrigo este Mauricio adelante que nos que nos completas por aquí bueno a manera breve después de lo que se ha compartido y lo que se ha platicado en estos minutos es una como lo dije al principio es una situación controversial porque siempre se ha mostrado también este la inquisición principalmente las películas extranjeras que hoy por cierto por el tema me eché una demasiado exagerada la verdad este pintaban a la sociedad de aquel tiempo digamos siglo XVI siglo XVII como una sociedad fanática de ver ejecuciones o sea como que no había otra diversión más que ir a ver a que quemaran gente que quemaran gente les cortaran la mano y se pretende a lo mejor dar un aspecto muy sádico de lo que no debería o de lo que no fue por lo menos aquí en Nueva España porque en Europa sí fue un poco más fuerte aquí en Nueva España no fue tan tan digamos tan extremo si había medidas fuertes por supuesto pero no a llegar a extremos fatales o por lo menos llegar a extremos no tan exagerados y como lo mencionabas hace un momento Alejandro pues esta cuestión del museo que de nueva cuenta lo vamos a retomar de que le ponen un poquito de azúcar más al café de es que ponle esto para que se vea así que para ver cómo está se pretende dar esa imagen y de hecho creo que a la mayoría o lo personal lo que yo recuerdo de mis lecciones de historia en la primaria pues así lo pretendían hacer ver o sea como una sociedad que mataba gente porque no creía en Dios y ya o sea ya como lo decía hace un momento Rodrigo y es un concepto que es cierto este si no estás conmigo estás contra mí efectivamente creo que no hay una una frase que le queda a la perfección a la definición de la inquisición en cierta en cierto aspecto y además efectivamente ver la inquisición como una especie de negocio y no como una salvación que se decía que se torturaba porque se pretendía salvar las almas de aquellos que estaban adoleciendo en la tierra o sea era tal que tenía cierta justificación para ellos la tortura inclusive hasta la muerte esperando a que el ser se arrepintiera se abstuviera de todo lo que había hecho y que se convirtiera y no fueron falso converso que también es una cuestión que se dio mucho de las falsas conversiones para salvar el pellejo y para no pagar este lo que hoy podríamos conocer como un derecho de piso o sea efectivamente lo que mencionaba hace un momento este Ricardo de que se cobraban unas multas por este tipo de acciones pues era como digamos un derecho de piso actualmente con gente que pues sabemos a qué nos referimos de si no quieres que te hagan daño si no quieres tener broncas pues vas a tener que palmar y tenía que palmar entonces tenía que pagar para evitarse ese tipo de problemas aparte un comentario así un poco un poco breve de que la inquisición no solamente fungía como una institución que también estaba aliada al tribunal civil que es donde se realizaban los castigos pero que también funcionaba como una institución financiera ¿cómo es posible esto? o sea ¿cómo se puede pensar que una institución que estaba dedicándose a buscar en cierta forma la salvación de las almas y lo digo entre comillas porque pues bueno no sé si lo hayan hecho probablemente no pero era una institución financiera que inclusive daba créditos la inquisición podía otorgar créditos a personas que le solicitaran algún préstamo podía financiar algunas cuestiones pero ¿de dónde sacaba el dinero o los fondos la inquisición para sostener estos gastos sencillo? lo acabamos de mencionar las propiedades y los bienes de los acusados ya fuese dinero fuese en casas fuese muebles obviamente pues la inquisición decía vengase para acá y de esto de esta forma servía pues para sostener algunos gastos inclusive aumentos de salario y que esto servía para que varias personas solicitaran créditos a la inquisición así como se solicitaban créditos a conventos a prestamistas a usureros también la inquisición fungía como una institución financiera durante un tiempo hasta que efectivamente llegando ya a finales del siglo XVIII siglo XIX principios es cuando ya la inquisición comienza a decaer hasta prácticamente disolverse porque ya no era tanto ya empezaba más la corruptela de oye me está acusando de algo era tengo tanto si te doy tanto me libras pues órale se soltaba un billetito y se acababa la historia empieza quizá también la historia de un poco de la sociedad y la corrupción actual a la que vivimos actualmente o sea se debe pensar un poco fuerte pero traemos ese tipo de cuestiones desde qué épocas no es un contexto social un poco un poco que quizá no estaría tan descabellado perdón pero que sí es un contexto del cual no estamos alejados y que mucha gente a veces desconoce o no quiere conocer entonces pues este tipo de cuestiones son impresionantes en el aspecto de que uno pueda llegar como una institución como estas llegue a prestar dinero la gente sabe de dónde venía o por lo menos una parte de la gente porque la otra parte pues ni siquiera se molestaban investigar pero sabían efectivamente de dónde surgían esos bienes y de dónde surgía esto y aparte por ahí también en un momento les paso para cerrar el comentario el título de un artículo de revista donde estoy sacando esta información cerca del palacio de la inquisición había ciertas propiedades que la misma inquisición arrendaba o sea también de ahí adquiría un ingreso de dónde salían esos ingresos también de esta parte de arrendar casas de arrendar como digo créditos los bienes todo eso de ahí la inquisición pues sacaba un dineral un cobro una parte de los diezmos que una parte del diezmo creo que una cuarta parte del diezmo iba destinada a la inquisición o sea la iglesia cobraba su diezmo y de ese diezmo una cuarta parte creo que se iba al santo oficio entonces de hambre no se morían eso sí eso sí de hambre no se morían pero sí es una es una es una cuestión hasta que es insólita pues que pensemos que una institución así puede ejercer cosas financieras o cosas económicas totalmente diferentes a lo que era su función entonces es algo muy diferente muy distinto y solamente para terminar ¿por qué la inquisición fue más fuerte en el centro del país que aquí en Guadalajara en Occidente en Nueva Galicia por la cercanía de del Puebla Veracruz que estaban relativamente cerca de Ciudad de México pues también recordemos que en ese tiempo la Ciudad de México era la ciudad número uno de lo que era esta nueva tierra era la capital de la capital Guadalajara estaba en segundo término pero la Ciudad de México era donde se manejaba todo 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 lo centralismo en cuanto a gobierno economía todo entonces por eso es que la inquisición tuvo más renombre o tuvo más acción en la Ciudad de México que en la Nueva Galicia entonces hasta que fue decayendo fue decayendo hasta que finalmente desapareció dejando una una estela de controversia de polémica pero sobre todo pues dejando una interrogante de si la inquisición hubiera continuado por ejemplo hasta la etapa de independencia podríamos decirle o más allá hasta 1821 pongámosle que es cuando se firma el acta de independencia que es lo que hubiera podido pasar pero esos son interrogantes que con el tiempo y analizando las cosas se pueden llegar a resolver pero me parece que se terminó cuando tenía que terminarse creo que eso es lo que lo que les puedo compartir enseguida este por ahí mando el link de la revista pero por el momento es lo que yo les puedo compartir con mucho gusto muchas gracias mauricio y bueno aprovechando aquí ya por cuestión de tiempo ahorita nos despedimos entonces ya que estamos contigo de una vez si quieres anunciar este tu página en facebook y los recorridos que haces pues adelante claro que sí muchas gracias Alejandro por el espacio y desde luego invitarlos a los que estamos en este panel a los que nos están viendo y escuchando invitarlos este próximo sábado 16 de abril en punto de las 12 del día tenemos un recorrido que va a impartir su servidor en el cual vamos a recorrer el barrio del santuario de la tradición perdón de la beneficencia a la tradición este nombre se va a entender conforme vaya pasando el recorrido ya verán por qué es un recorrido ameno que se va a realizar por los puntos céntricos del barrio del santuario conoceremos donde vivió y murió Severo Díaz Galindo donde nació Agustín Yañez donde estuvo la antigua embotelladora de la favorita en Guadalajara de donde proviene el pollo a la valentina que fue famosísimo en el barrio del santuario al igual que las tortas que las tortas Emiliano que son las famosas tortas estilo santuario en fin toda esta historia la vamos a conocer el próximo sábado en punto de las 12 del día frente a la puerta principal del santuario en el jardín alcalde donde tenemos la estatua grande de Fray Antonio Alcalde donde se venden los buñuelos ahí vamos a partir la cooperación es de únicamente 50 pesos pueden llevar agua pueden llevar calzado cómodo pueden llevar gorra pueden llevar sombrero lo que ustedes gusten eso sí lo que sí se recomienda y se tiene que utilizar es únicamente el cubrebocas para evitar algunas cuestiones y respetar protocolos así que por ahí pueden encontrar información en la página de Facebook recorridos históricos por Guadalajara al igual también ahí va a estar el link del grupo al cual se pueden unir es un grupo público y próximamente contaremos con cuenta de Instagram así que pueden comunicarse a estos medios o al teléfono 33 16 25 45 60 para darles mayor información y nos vemos ahí el sábado muy bien muchas gracias Mauricio pues ahí están ya todos los datos y pues aquí se va a quedar el video para que toda la gente pues le dé me gusta y que se lo pase a todas las personas que estén interesadas porque valen la pena yo ya fui a acompañar a Mauricio y espero que este también no me lo pierda bien pues adelante entonces este Ricardo con que nos despedimos de tu parte no pues ya con nada yo creo que ya hablamos suficiente eso espero que les haya gustado la participación de todos y bueno pues aquí los esperamos como como invitado nuevamente espero que esté la siguiente ocasión y bueno pues muchas gracias un gusto estar aquí con ustedes gracias Ricardo Rodrigo ¿tú qué nos dices para despedir? que si bien el conocimiento espiritual de alguna manera configura o pudiera configurar nuestra vida y nuestra existencia las instituciones que tratan de gestionar el poder espiritual sobre los demás la ley sobre los demás siempre fallan los humanos tenemos esa característica de que siempre que tenemos un poquito de poder nos mareamos y a la hora de que eso sucede en vez de cometer justicia cometemos abuso entonces bueno la Inquisición es un ejemplo más de esta situación muy bien pues muchas gracias y bueno de mi parte nada más este cuatro puntos dos son como chistes cuando estaba diciendo este Mauricio que retratan a la sociedad de aquel tiempo de México como que les gustaba ver sangre bueno yo no lo sé verdad porque no lo viví pero de que nos ponen esa imagen sí y cuando lo estaba escuchando dije mira mientras mientras iba decayendo la Inquisición iba subiendo el gusto por las corridas de toros ahí lo dejo nada más ¿no? otro este recordé que una persona de las que venía en el libro que lo acusaron ¿no? para la Inquisición y le sacaron un dinero ¿de qué lo acusaron? de que andaba diciendo que él creía que no existía ni el infierno ni el purgatorio ni el limbo entonces con eso fue suficiente para que el compadre o quien sea lo acusara y lo llevara y este pues le hicieran juicio y le sacaran una lana ¿no? imagínate si existiera ahorita este otra de los cátaros que por ahí platiqué en algún momento al principio hubo a pesar de que los persiguieron después la iglesia como en otras ocasiones se fusiló o se tomó algo de ellos y lo incorporó la iglesia por ejemplo si usted le reza al Espíritu Santo resulta que la idea del Espíritu Santo era de los cátaros y también el símbolo de la palomita entonces para que vean nomás cómo están las cosas y por último cuando decía este Mauricio de que la Inquisición también prestaba y digo no era el único pero prestaba dinero y era como un banco y todo dice imagínense el antecedente del monte de piedad ¿no? bueno ahí dejamos las cosas entonces pues muchas gracias por escucharnos por vernos y nos vemos en el siguiente video no se lo pierdan hasta luego no se lo pierdan 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 no se lo pierdan